El me prometió sostenerme, el me prometió que me guiará Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Sus promesas iluminan mi camino, su mar y su callado me sostendrán Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Yo estaré confiado en el valle de la muerte Porque él mi mano siempre sostendrá El me prometió sostenerme, el me prometió que me guiará Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Sus promesas iluminan mi camino, su mar y su callado me sostendrán Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Yo estaré confiado viajando en el valle de la muerte Porque él mi barca siempre guiará El me prometió sostenerme, el me prometió que me guiará Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Sus promesas iluminan mi camino, su mar y su callado me sostendrán Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Libre, salvo, salvo en las promesas del Señor Mi Cristo libre, salvo en las promesas del Señor Mi Cristo libre, salvo en las promesas del Señor Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Sus promesas iluminan mi camino, su mar y su callado me sostendrán Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Cuando el río es profundo y el valle es muy ancho El me prometió que conmigo estará Conmigo estará